Bien lo decía Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Esto se aplica precisamente al salto de posiciones obtenido por Paraguay en el Índice de Percepción de Corrupción del año pasado, lanzado por Transparencia Internacional, que indica que nuestro país bajó al tercer lugar como uno de los países más corruptos del continente, siendo superados por Venezuela y Haití. Además, indicó que con la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, hizo subir 20 posiciones, del 150 al 130, en el ranking global elaborado por esta ONG. Es momento de presionar más al Estado paraguayo para librarse de ineficientes y corruptos, para así ser los primeros en la lista como un país más transparente.